Hola que tal a todos bienvenidos mi nombre es Álvaro y estamos aquí de regreso en la hora del Víctor Técnico. El día de hoy vamos a preparar una variante bastante peculiar de lo que son los huevos duros, que son en este caso los huevos flor. ¿Cómo los vamos a preparar? Ahorita lo vamos a ver, así que no perdamos más tiempo y empezamos de una vez. Bien, lo primero que vamos a necesitar, aparte de los huevos obviamente, es este papel que se llama papel film, que es especial para la cocina. También vamos a necesitar un bol o una superficie que sea más o menos así, hundidita, que va a ser el molde. Bien, lo tenemos aquí, vamos a cerrar los espacios. Con esto debería ser más que suficiente, así que vamos a cortarlo. Ahora lo que vamos a hacer es, para que no se nos pegue nuestro huevito, vamos a echar un pequeño chorro de aceite. Porque si no, el huevo se va a pegar y se va a hacer un desastre. Vamos a expundirlo. Se expanda bien. Listo. Ahora lo vamos a levantar. Vamos a colocar nuestro bol. Y con mucho cuidado, si no, 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 si no. Vamos a ir colocándolo dentro. Listo. Y aquí vamos a colocar, estamos un poquito lejos de la cámara, ahora sí, aquí vamos a colocar nuestro bolco. Listo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es simplemente sazonarlo con lo que nosotros prefiramos, por ejemplo, con una pizca de sal, una espolvoreita chiquitita nomás de pimienta, unas espolvoreitas de finas hierbas, y un poquito de orégano tostado. Ya lo tenemos. Y ahora esto lo vamos a, como ven, por lo menos para esta primera oportunidad me ha salido un poquito grande la bolsa. Voy a girarla, girarla, girarla. Y ahora vamos a amarrarla. Listo. Aquí tenemos una pequeña cuerda. Un poquito más abajo. Perfecto. Y vamos a hacerle un nudo simple. Ya no necesito mucho esto. Así que. Ya. Ahí. Vamos a darle una vuelta un poquito más. Y un nudo. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer huevito. Y vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento para hacerle un segundo huevito. Ya tenemos aquí nuestros dos huevitos preparados. Y agua que ya está hirviendo. Vamos a respirarlo. Y vamos a colocar nuestros dos huevitos. Un momento para que empiecen a cocinarse. Vamos a sacar mi mano para que vean cómo empiezan a volverse, cómo la clara empieza a volverse blanca. Y listo. Los dejamos aquí. Por unos cuatro minutos. Cuatro minutos aproximadamente. Luego de eso ya deberíamos poder sacarlos para que esté la yema, perdón, la clara lo suficientemente dura. Y la yema esté aún un poco aguadita. ¿No? Entonces vamos a esperar esos cuatro minutos. Y regresamos. Listo. Ya pasaron los cuatro minutos. Vamos a apagarlo. Y a retirarlos. Aquí tenemos el primero. Bien. Ya los tenemos aquí. Vamos a ver. Uy, ahí está quemando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. El primero. El primero. Voy a dejarlo todavía dentro de su bolsita para cuando ya lo pase al plato definitivo donde lo voy a servir para que sea más fácil moverlo y no se me desbarate. Listo, aquí tenemos los huevitos en flor y ahora vamos a servirlos en un momentito con la magia del YouTube. Vamos a tenerlo ya preparado para servir. Ok, bueno ya están listos para servir pero vamos a decorarlas junto a un acompañamiento. Aquí para que vean como los doy, como es gracias al aceite resbalan con mucha facilidad. Listo, aquí tenemos a los dos. Perfecto. Y ahora vamos a, ahora sí, prepararlos para servir. Bien, como pueden ver ya tenemos listo y preparado lo que hemos hecho aquí. Tenemos en el medio nuestros huevitos en flor. Los hemos rodeado de un poco de carne de res frita. En este caso es de un bistec de cadera, que es la parte que tiene menos grasa. A un lado lo hemos adornado de papitas fritas y del otro lado de ensalada para hacerlo con una comida bastante rica, nutritiva y también saludable. Y aquí vamos a ver cómo nos quedan nuestros huevitos en flor. Vamos a cortarlos. Y ahí están. Y aquí también con la yema aguadita. Miren qué rico se ve esto. Está muy, muy, pero que muy bueno. Listo. Esta ya sería la presentación final y ya está listo para poder servir y comérselo. Listo. Ya tenemos aquí terminado nuestro plato como lo pueden ver. Y como lo vieron hace unos instantes, un poquito más de cerca, se ve realmente delicioso. Nuestros dos huevitos en flor, un poquito de carne de res frita, papas fritas y ensalada para guardar la línea. Nada. Espero que les haya gustado bastante esta forma, digamos, un poco peculiar de preparar estos huevitos duros. Que los pueden hacer ustedes como mejor les parezca. Acompañarlos con un poquito de queso, tal vez. O ponerle algunas tajaditas de jamón. O acompañarlos de esta forma, pero rodeado tal vez de tocino. En fin. De la mejor manera que ustedes, o de la manera que a ustedes mejor les parezca, ¿no? Las combinaciones muy infinitas pueden hacerlo de la mejor manera. Sazonarlos también con alguna otra cosa que más les guste, etc. Nada. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó y no quieren perderse los siguientes videos que vayan a subir, suscríbanse, denle clic al botoncito rojo de suscripción y al costado a la campanilla para que les llegue las notificaciones de todos los videos que vaya a estar subiendo. Nada. Comentarios, consultas, cualquier cosa que ustedes desean, pueden colocarlo abajo en la caja de comentarios. Y no olviden darle like al video si les ha gustado. Sin más que decir, yo me voy a almorzar de una vez. Así que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Chau, chau.